Muy bien, nos encontramos en esta mañana bien tempranito aquí en las puertas de Bagley donde se están llevando a cabo medidas de fuerza. Bueno, Silvina, contanos un poco sobre desde cuándo iniciaron hasta cuándo van a estar aquí y bueno, ¿cuál es el reclamo puntual? El reclamo puntual es la paritaria del convenio 244 a nivel nacional, unos 100.000 trabajadores a lo largo y ancho de todo el país están reclamando aumento salarial. Lo principal que estamos reclamando es que la paritaria no sea anual con revisiones sino que directamente sea cada tres meses debido a la inflación que estamos viviendo día a día todo el pueblo argentino, pero más que nada el pueblo trabajador que no llega a comprar con el salario básico común la canasta básica familiar. Entonces, bueno, el primer reclamo es ese, pasar la paritaria cada tres meses y después, bueno, un 35% para estos tres primeros meses, ¿no? Que nuestro convenio es de mayo, junio, julio y bueno, el pollo que también la parte de la vícola es un convenio de la alimentación, arregló un 31,5 que paga el 20% en mayo y le queda el resto para junio. Bueno, lo que entendemos es que la Cámara en primer lugar entienda eso, que pase la paritaria de tres meses y después el reclamo del 35%. ¿Hay probabilidades de acuerdo, de charla o de en algún momento un vínculo con quienes correspondan? No, hoy la medida es a nivel nacional, puede pasar que tienen una conciliación obligatoria, pero la idea de la federación es llevar a cabo la medida a las 24 horas a ver qué pasa mañana, si hay negociación, si se continúa con las medidas, con corte de portones y demás. Además, ya se hizo marcha la semana pasada donde todos los delegados del país cortaron un poco, bueno, la 9 de julio, lo que es la avenida Córdoba afuera de la Cámara Empresarial, pero el reclamo de los trabajadores sobre todo es ese, ¿no? Porque si cada tres meses hay que hacer paro y demás para algo que se sobreentiende, que es por la inflación misma que generan las grandes empresas, sabemos que Molino Río de la Plata, Arcor, bueno, estas grandes empresas manejan los precios en las góndolas de los supermercados que afectan directamente de una forma desmedida el salario de los trabajadores. Este reclamo, por ejemplo, como vos hacés mucho hincapié sobre la inflación, ¿no crees que también es un problema a nivel gobierno? Sí, yo creo que no están pudiendo manejar el tema de los precios, pero a veces sube el dólar y las grandes empresas aumentan los productos, por más que esté blanqueado la compra de dólares y demás para ellos, no para las grandes empresas, baja el dólar y los productos no bajan. La empresa cuando está por venir una crisis, sobreproduce, se guarda todo para el stock y después lo vende al precio que quiere. Y en góndola, empresas como esta que manejan mucha parte del mercado, porque tiene ingredos, danones, se maneja su propio azúcar, su propio cartón, su propio flexible, su propia fructuosa, para decirte algo, todo lo que es galleta y golosina completamente, lo mismo que un Molino Río de la Plata, maneja el 80% del mercado de los fideos. Entonces a la hora de subir los precios, ellos son los que marcan precio góndola. Esto decías 24 horas, con opción a que continúe. Con opción a que continúe, bueno, y esperando que si el Ministerio llame una reunión a la Federación y también a la Cámara Empresarial para seguir acordando o en realidad dar a concretar el pedido que ya tiene hecho la Federación. La idea es entonces, cada tres meses, pero no tener que cada tres meses hacer una medida de fuerza, sino que ya esté estipulado. Exactamente, ya que se pueda ver antes de que terminen los tres meses, más allá de superar un poquito la inflación de lo que da mensual, ¿no es cierto? ¿En este momento la fábrica está trabajando? No, está totalmente parada. Todos los trabajadores de convenio, que son más de 1.150, están de paro durante todo el día, y en las diferentes plantas, que son 700 en toda la provincia, están haciendo paro mínimo de 2 horas, 4 o 6 horas, y bueno, las grandes como esta, donde la logística de los paros es importante, se hacen por 8 horas. Ok, y esperemos entonces que haya una respuesta breve, en breve, y que, bueno, se pueda llegar a un acuerdo. Exactamente, lo que esperamos, la Comisión de Relaciones Interna, no solamente es alto, sino a nivel provincial y nacional, estamos en contacto con todos los delegados, también de los diferentes árcoles, de San Pedro, Córdoba, San Luis y demás, y con los delegados de Gay Gourmet, de la empresa del Conurbano, de Mondelez, bueno, estamos desde el que hace la golosina hasta el que hace la galletita, estamos con PepsiCo, bueno, en comunicación con todos los delegados de la provincia. Perfecto, Simina, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir.